Vean, tenemos esta panorámica, estamos en la localidad de Tepepan, en el municipio de Chignautla, Puebla. Venimos aquí, bueno, queríamos buscar el servicio en el restaurante, pero nos platican que es solamente por reserva, no tienen servicio al público en general. Pero bueno, pues ya aprovechamos y venimos a grabar un poquito aquí esta panorámica muy, muy bonita de Chignautla. Lo que es Chignautla es de este lado, se encuentra Teciutlán, Teciutlán, Puebla. Ahí está el hospital, el hospital general y varios barrios de aquí del municipio de Chignautla. Es una bonita vista, desafortunadamente, y ya está subiendo la nube, por eso no se puede apreciar todo completamente. Pero pues, al menos les compartimos un poquito. Allá abajo está la pista, la super carretera, la carretera que va para Chignautla, Tempan, Teteles, y varias vialidades que conectan ya con la ciudad de Teciutlán. Así nos despedimos todos ustedes, que tengan una excelente tarde.